De lejos tierras he venido caminando Porque te tengo cariño verdadero Pero morena tú bien sabes que te quiero Te quiero mucho y te doy todo mi amor Te quiero mucho y te doy mi corazón Esta canción se llama Flor de Dalia Que fue compuesta en los jardines de Francia Pero morena en ti pongo mi esperanza Te doy mi vida y también todo mi amor Te doy mi vida y también mi corazón Soy bandolero y me gusta ser vago Nunca he vivido de un solo querer Voy por el mundo gozando y sufriendo Y nunca me he creído con una mujer Muchas mujeres hermosas yo he visto Falsas promesas de amor recibí Pero mi vida es pagar por el mundo Solo les dejo un recuerdo de mí Chiquitita No tengo amores Quieres y a ninguna De los placeres me gusta vivir Y a mis amigos les doy el consejo Que sigan mi ejemplo y que sean muy felices Muchas mujeres hermosas Muchas mujeres hermosas yo he visto Falsas promesas de amor recibí Pero mi vida es pagar por el mundo Solo les dejo un recuerdo de mí Se llama Lo que pienso de ti Continuamos A todos ustedes Con muchísimo cariño Carnaval De los grandes éxitos De la banda Carnaval para usted Qué bonito es saber que me quieres Tanto como a ti te quiero Que deseas cada uno de mis besos Y que siempre encuentras las palabras Que me alegran si me siento triste Le doy gracias a Dios de que tú existes Qué bonito es saber que me duermo Abrazado a tu cintura Que en un día hacemos mil locuras Que las horas se nos pasan de volada Disfrutando los momentos Sonreímos de la nada Todo el tiempo A ver si se la sabe Tú me has dado mil motivos para amarte No hay nada que buscar en otra parte Porque todo lo encuentro en ti Tú El paisaje más hermoso que he mirado Y perdón si te parezco exagerado Todo eso es lo que pienso de ti Soy feliz desde que tú llegaste a mí Seguimos con esto Otro de los temas bonitos De las grabaciones Los temas originales Se llama olvidarte no será sencillo ¡Continúe! ¡Continúe! Pensaba que todo era cierto Pensaba que sí lo querías Pensaba que era verdad Todo lo que decías Creí en tus gestos amables De manera inocente Seguí adelante Que tú me hicieras esto Era algo impensable Tú Te has tirado al panorama De una forma tan extraña Ayer me entregabas tu cuerpo Hoy ya no me amas Teníamos planes futuros Tu comportamiento Tú no sé en ese justo ¿Acaso no piensas? El dolor en que me causará tu ausencia Cuando no estés aquí Cuando necesite de tus brazos Cuando se me parte este corazón Y ya no pueda besar tus labios ¿Quién me va a consolar? Cuando sepan todos que te has ido Que todo mi sueño se derrumbó Que ya de mi vida te has salido Cuando no estés aquí Olvidarte no será sencillo Y te cambio el domicilio chiquitista ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y así suena la carnavaluna Pariente ¡Eso! ¡Dos! Estuvo de pasármela pensando A que saben tus caricias y tu boca Hace tiempo ya me había enamorado Nada que ver con lo que por ti siento ahora Desde el primer día que te vi quedé impactado De sus ojitos y de ese cuerpo de diosa Al cabo que no cobran por enamorarse Hombre sin verbo no goza mujer hermosa Y ahorita estoy aquí Llegué quemando llantas para llamar tu atención En fiestado yo ganó festejando esta ilusión Pero si tú me aceptas dejo el vicio de un jalón Y ahorita estoy aquí Avísale a mis suegros que los quiero conocer Decirles que te adoro y que me muero por tener Algo en serio contigo y que te quiero más que ayer No te cambiaría nada amor mío Pero si aceptas puedo hacer una excepción Y te cambio el domicilio Nadie creyó en el chamaco Que andaba en el ranincho detrás de su apá Con sus baraches cruzados Y a veces sembrando sino en el corral Todos nos miraban para abajo La moneda se ha volteado porque así tenía que ser Y dicen que cuando los perros ladran Es señal que uno avanza porque hace las cosas bien Vengo de abajo y sigo para arriba Le he batallado, nadie me platican A mi viejo luego, luego aliviané Y le cambié la licencita por chiller Vengo de abajo para los que me envidian Y no me detengo Yo voy para cima En el camino se puede ver quién es quién Unos te ayudan y otros te meten el pie Ahora sí puedo y me doy la buena vida Porque así tenía que ser Seguimos adelante Cuéntale mi amor que no existe en madrugada Que no piensas en mí Y te abrazas a la almohada Que Dios te soltó de la palma de su mano Y te ha visto llorar encerrada en tu cuarto No la cuentes más mentiras Háblale con la verdad Que ya te diste cuenta Que no es tu otra mitad Que aunque camuflajes tu mirada de alegría No disfraza su tristeza Con una sonrisa Que la soledad hizo maletas Y se quedó junto a ti Que no informe una secreta Para ser feliz Muy tarde de cuenta te diste Todo esto iba a pasar Que te dije, te lo dije No soy fácil de olvidar Cuéntale la historia Que a nadie le ha escondido Cuéntale la historia La historia de mis manos Que me queda por siempre A la izquierda de tu pecho Que en tu vida estoy presente Aunque disfraces mi recuerdo Cuéntale de todas Nuestras travesuras Que mis besos te llevaron De la tierra hasta la luna Que te falta mi aire Y en tu piel sentí la gloria Que todos tus lunares Me los sella de memoria Cuéntale que miente Cuando te hable bonito Porque lo más bonito Ya lo viviste conmigo Que mil noches fuiste mía Y hasta el alma te besé Que en tus uñas todavía Quedan rastros de mi pie Cuéntale mi amor Lo que a nadie le has contado Cuéntale La historia de mis manos La siguiente canción que vamos a interpretar Para todos ustedes Espero la canten con nosotros Es una canción bien bonita El primer sencillo de la banda Carnaval Y esto dice así Pídeme si quieres que no me equivoco Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Cantando el silencio que no me hace falta Para todos ustedes De los temas originales de la banda Carnaval Grabada en el 2008 La cantamos todos juntos Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que no me hace falta Se la sabe Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefieras la rosa más bella Pide lo que quieras Pero no me pidas Que yo no olvido de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas Que eso es imposible Cómo olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas Ni que sea locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Y si quieren bailar Lo pueden hacer familia El bote El bote Botecito, botecito, botecito Vamos a ver Y de Mazatlán, Sinaloa Vamos la banda Carnaval Y eh, 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 eh Venga, 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 venga Mi negra, venga, 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 v Con un bote de cerveza vamos a empezar la fiesta A ver el bote de cerveza lo que están tomando Vayan haciendo una rueda con un bote de cerveza Ahora nena mueve el bote pero mueve la cerveza El ritmo de tus caderas mueve nuestra bronchonera Con un bote de cerveza vamos a empezar la fiesta Vayan haciendo una rueda con un bote de cerveza Ahora nena mueve el bote pero mueve la cerveza El ritmo de tus caderas mueve nuestra bronchonera Y que rico, que bonito lo baila Rico, 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 rico Buenas noches Como estamos espero se la estén pasando bien bonito Gracias, gracias por los aplausos Aprovecho el espacio para que le pongan atención a la siguiente canción Que es lo nuevo, nuevo de la banda carnaval Algo que ya está disponible en todas las plataformas digitales Y espero lo disfruten al igual que lo voy a disfrutar yo Esto se llama fibras, fibras sensibles Lo nuevo, nuevo de la banda carnaval Me vas a volver a fallar si te digo que sí Porque si vuelvo a perdonarte Seguro que me harás sufrir No digas mentiras que van a endulzarme Te lo he oído Porque siempre pierdo las veces que te lo he creído Me convence si lo olvido Mientras tú juegas conmigo Cuando pensaba Que ya eras parte del pasado Te me apareces para recordarme Que te sigo amando Aún en mi tienes poder Y lo usas para hacerme daño Que mal momento Para venir a confundirme Cuando me había hecho a la idea De que ya te fuiste Se te ocurre Se te ocurre regresar Abriéndome las cicatrices Nada más viniste a tocar Fibras sensibles Es la carnaval Es la carnaval Aún en mi tienes poder Aún en mi tienes poder Fibras sensibles Nada más viniste a tocar Fibras sensibles Es la carnaval Es la carnaval Y seguimos Bendito Dios Gracias 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 Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios замечmetros Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Bendito aos Bendito Dios Bendito Dios Bendito nos D simple Promocida Ahora dices que te arrepientes tú de haberme conocido Que ya no cumplo para ti los requisitos Ahora resulta que eres más que los demás Y ahora dicen que no hace falta lo que yo pude ofrecerte Que ya son muchos en la lista de espera Pero no saben en el lío que se mete Porque eres otra en las cuestiones del amor muy diferente Tan validosa, caprichosa y ocurrente Es un defecto que de ti ellos no conocen Y es que eres otra Que hasta de lejos se te ve la doble cara Eres tan mala, bruja, vieja, interesada Pero por mí tú puedes irte mucho a la chingada Y nunca vuelva Olvidarte como No sé si puedo olvidarte Es probable que lo nunca lo logre Solo espero que cuando vuelva a escucharme de ti No me digas Que tú tampoco eres feliz Que solo lo has sido conmigo Para mí Para mí Las cosas no han sido fácil No te he dejado de pensar Olvidarte Como me besaste Como me besaste Todo quedó intacto Como lo dejaste No he podido armar Hasta romper mi cabeza Falta la más importante Falta la más importante de las piezas Falta la más importante de las piezas Falta la más importante de las piezas Faltas Olvidar y te tiene cierto grado de dificultad Se les hace fácil porque ven las cosas desde afuera Y no, y no, y no cualquiera Te van a saber si no los he avisado Todo quedó intacto como lo dejaste, no he podido armar Me interrumpe mi cabeza, falta la más importante de las piezas Faltas, faltas tú Aquí en mi corazón Olvidarte como si te miro en todo Regresa por favor ¿Qué seguimos? Y de las canciones bonitas para todos ustedes Balan, eso viejo, saludito Usted me ha vuelto loco Me ha hecho sonreírle a una pantalla También me ha enseñado todo lo bonito Lo bonito que es quererle en la distancia Usted cambió mi vida Le juro que no sé cómo pagarle Me hace sentir vivo Me quedó clarito Que la vida es usted en todas partes Como no queriendo Como no queriendo Poquito a poquito Te fuiste metiendo Hasta el infinito No me vio con nadie Una vida andada Si no es con usted La verdad no quiero nada Como no queriendo Sin prisa y con calma Llego a ser mi todo La dueña de mi alma Ahora caigo en cuenta Que valió la pena Lo que le esperé Con que usted me quiera No sé dónde estaba No pude encontrarla Me cambió la vida Desde su llegada Como no adorarla Y seguimos Para todos ustedes De los temas románticos Oh, me parto en dos Dónde quedaron aquellas promesas Promesas de amor Sé Que no volverás Dejarte es difícil Te debo soltar Y no hay marcha atrás Y cuando estoy A medio paso de olvidarte Buscas pretextos Para ilusionar Mentiras que enredar Y caigo en tu amor Y caigo en tu amor Vienes Me ilusionas Me confundes Y te vas Con un beso Que en el tiempo Fue fugaz Si asimilar Lo no es tan fácil Hoy que te vas Vienes Me ilusionas Me confundes Y te vas Y dejas una herida Fuego aquí en mi pecho Hoy es un infierno Y no soportarlo No puedo más Vienes Vienes Y te vas Vienes Y te vas Ok mi gente Familia Muchísimas gracias Con permiso Nos vemos Hasta la próxima Gracias, gracias Dios los bendiga a todos Muchísimas gracias Por venir De verdad Ha pasado bonito Esperemos que ustedes También lo hayan hecho Muchísimas gracias Nos vemos Hasta la próxima Dios me los bendiga Bienvenidos a Mazatlán Diviértanse Y mañana Ahora se hay barra libre Para todos Por ahí nos estaremos viendo Somos los amigos De hoy, mañana Y siempre Carnaval Muchísimas gracias Hasta la próxima Gracias Gracias Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima